Hola amigos de YouTube, soy Rochan y esto a veces les traigo un video hablando sobre mi segunda Ever After High, Raven Queen, Día del Legado o Legacy Day. Bueno, ¿por qué me compré esta muñeca? La verdad, cuando vi el capítulo del Día del Legado, ese como pequeño especial de Ever After High, me fascinó ver a Raven vestida de esta forma en el capítulo. Pero sobre todo porque creo que aparte de Maddie, era la única chica del Día del Legado con un pantalón en vez de una falda o un vestido. Para mí esto es un pantalón, porque bueno, no creo que esto sea una falda, como muchas personas me han dicho, no, es una falda, bla, bla, bla. En fin, a mí me gustó mucho cómo se veía Raven en esa versión, me gustó más esa versión del Día del Legado que la básica. Entonces, esta fue mi primera chica de Ever After High que me compré, porque el primero, como habrán visto en otro video, fue Hunter Huntsman. En fin, la verdad, esta muñeca me encantó. No, lo único que no me gustó fue que aquí, bueno, su, no sé cómo decirlo, este pequeño adorno que tiene. De aquí se encuentra bien así, pero aquí está doblado por lo mismo de que, bueno, de su cabello. He intentado arreglárselo muchas veces, pero creo que así se lo voy a dejar, ya que como tiene mucho cabello, tiene demasiado cabello, no sé cómo acomodárselo. También otra cosa es que esta muñeca es la primera edición de esta versión de Ever After High de Raven Queen. Como sé que es la primera edición de esta versión del Día del Legado, porque igual que la básica, la primera edición, tiene ceja difuminada. Solamente lo que fue la básica y la versión del Día del Legado tienen ceja difuminada las primeras ediciones. Así que si tienes una como esta, pero la ceja está completamente oscura, no hay ninguna difuminada, o sea que sea más clarito de aquí, uff, se haga oscuro. Tu muñeca es segunda edición, no reedición, es segunda edición, porque hay diferencia entre edición y reedición, pero eso lo explicaré después más adelante. En fin, esta muñeca cuando me la compré, junto con Hunter, ya tienen aproximadamente unos dos años. Me los compré creo que en, sí fue en diciembre de 2013, 14, 15, sí, ya van para dos años. Y bueno, esta me gustó bastante. Cuando vi la muñeca dije, wow, se ve muy bonita, así que no dudé y me la compré. Me gustan mucho sus detalles de esta como corona que tiene, con los cráneos de un cuervo, las alas también. Sus aretes, también me gustan. Sus plumas, cadenas, es lo que me gustó mucho de esta muñeca, que le ponían así cadenas. Es bastante linda. Sus botas también me agradan bastante y sus deditos de los pies están pintados. Creí que también los de las manos estarían pintados, pero no, estas son así completamente lícitas, sin color. Como pueden ver. He visto en algunas imágenes de internet que sí tienen las uñas pintadas, pero eso es porque, bueno, son los fanáticos los que se las pintan. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver que es el de los pies y se ve bastante linda así. También otra cosa que me fascinó fue su capa. Es muy linda. Me he dado cuenta que en estos videos, más que hablar de mis muñecas, es como una especie de review o revisión. Pero vean sus alas, bueno, perdón, su capa. Es que parece como si tuviera también plumas, entonces se ve bastante linda. También algunos detalles aquí atrás, con el sombreado, perdón. Es muy, muy bonita. Incluso tuve que peinarla otra vez porque como que su cabello se le desarregló un poco, pero... Igual que la primera, tiene demasiado cabello y no sé cómo arreglárselo, pero... Bueno, este no. Este sí yo se lo arreglé porque sí estaba un poquito despeinado. Es la corona, como pueden ver. Tiene estos detalles. Es genial. La verdad me encanta cómo se ve. Este fue mi primer Ever After High. La verdad pensé que... No pensé, mejor dicho, que me compraría las, creo, 17 muñecas de Ever After High que tengo. Y no, no pienso comprarme absolutamente todas las que salgan. La verdad soy solo coleccionista de Cerise y Hunter. Entonces, de Raven también me compré la básica porque después de un tiempo me gustó, pero eso lo explicaré en otro video. Espero que este video les haya gustado. Para que conozcan más sobre mis gustos en muñecas también. No olviden darle like y suscribirse si fue de su agrado y compartir igual. Bueno, creo que esto sería todo. Y hasta luego.